ya se encuentra con nosotros oscar larenas de señal alternativa para mayor información cómo estás oscar bienvenido muy buenas tardes frank muy buenas tardes a todos los amigos de intuitiva tv el día de hoy hay varias novedades te comento la principal está enfocada en una norma publicada por el minum y finanzas que ha transferido recursos financieros a las municipalidades para ejecutar este trabajo temporal trabaja perú es un programa social del ministerio de trabajo y han sido beneficiadas más de 1100 municipalidades pero en lima que nos interesa a nosotros en lima del total de municipalidad es sólo 24 han sido beneficiadas con la transferencia de partidas de parte del ministerio de economía y finanza por un valor total de 3 millones 700 mil soles en lima norte la única municipalidad que no ha sido incluida en la de independencia al parecer no califica para este programa social de trabaja perú no y esto preocupa porque en anterior oportunidad independencia se benefició con más de 6 millones de soles al parecer algo no ha caminado bien en la rendición de cuentas que en esta oportunidad independencia no ha sido considerada en cambio los distritos de ancón santa rosa puente piedra los olivos san martín de porres comas carabahío han sido consideradas con un promedio de 163 mil soles cada una para poder ejecutar activaciones de mano de obra no calificada de obra no calificada y esto en verdad que es necesario y lo que se requiere es que el estado e impulse estos trabajos de mano de obra no calificada y que llega a los sectores más vulnerables de de todo lima no en este caso pero hay que tomar de vida nota de esto de cómo va a desarrollarse y sobre todo precisar que qué activaciones son mayormente son la recuperación de áreas verdes el rehabilitación de partes en lo que trabaja toda esta gente que es contratada bajo la modalidad de trabaja perú muy bien de otro lado el midis cumpliendo su labor a través de caliguarma ha logrado atender a de a muchos municipios no solamente en lima norte sino a nivel nacional en entrega de estos bolsas de alimentos no alimentos que han sido entregados a las municipalidades para que éstas la distribuyan entre las personas vulnerables debidamente empadronadas muchos de estas de estos alimentos también han permitido atender las necesidades de hoyas comunes y este es un una buena gestión que realiza el midis a través de este programa caliguarma y de verdad hay que resaltar los casi todas las municipalidades han podido esta semana ya ha sido semana del día de la madre atender las ollas comunes con la con los víveres que han sido otorgados por este programa de caliguarma que administra en midis muy bien y de otro lado las invasiones no cesan en cada cierto tiempo nos tenemos que enterar de la ocupación de áreas declaradas intangibles como lo que ha sucedido en hancón en hancón el ministerio de cultura que retiró pacíficamente a los que habían ocupado un sitio arqueológico conocido como anexo el tanque sector 2 más de 40 personas fueron retiradas de esta zona y de verdad esto hay que saludarlo porque es un indicio que a pesar de esta emergencia sanitaria se mantiene el control para evitar invasiones que puedan afectar el patrimonio arqueológico del país este es una buena una buena acción de parte del ministerio de cultura que ha contado con el apoyo de la municipalidad de hancón y el personal de la policía nacional de ese distrito muy bien este frank antes de retirar quisiera extender a nombre de señal alternativa nombre de intuitiva tv los pésames a la familia de cristian coveñas cristian coveñas benítez un trabajador de la municipalidad de comas por más de 30 años él es periodista colegiado ferredado y lamentablemente el cove lo afectó y falleció de verdad que los periodistas en todo lima norte quienes conocemos a cristian nos ha afectado tremendamente la desaparición de este herido colega extender el pésame a la familia y de verdad que esto es una alerta para seguir cuidándonos no bajar la guardia la cosa está difícil y cada cierto tiempo tenemos que enterarnos que compañeros nos están dejando en el camino de aquí también le enviamos nuestro saludo cordial y nuestro pésame a la familia de cristian coveñas benítez esperemos de que menos profesionales de la comunicación pierdan la vida por esta terrible pandemia que está quejando a todos los ciudadanos muchas gracias oscar nos vemos el día de mañana para la mayor información gracias a frank muy buenas tardes